Los resultados que Bank Inter ha registrado hasta septiembre son el reflejo de nuestra capacidad para crecer de forma orgánica incluso en un periodo de tipos de interés a la baja. Las cifras son consistentes, el beneficio aumenta un 7% debido al buen ritmo del negocio con ingresos de casi mil millones en banca comercial y también en banca de empresas. Crecemos en todos los mercados en los que estamos presentes y es por ello que la inversión crediticia aumenta un 5%, los recursos minoristas un 4% y los recursos fuera de balance se incrementan más de un 20%. Bank Inter sigue siendo una referencia en tres aspectos clave. Lideramos la eficiencia de la banca en España con unos niveles récord de 34,6%. Somos el banco con una de las tasas de morosidad más bajas del 2,2% y nos distinguimos por una rentabilidad sobre el capital de entre las más altas del IBEX del 17,1%. Ni estamos entre los bancos de mayor tamaño ni es nuestro objetivo, nuestra meta es continuar siendo un banco relevante dentro de la banca europea por su crecimiento, la calidad de sus activos y su rentabilidad. Las bajadas de tipos de interés que el BCE inició en junio abren una nueva etapa para los bancos, pero también para las empresas y para las familias. Estas últimas podrán acceder a una financiación más asequible que hace un año. En Bank Inter hemos tomado la medida de acompasar los precios de las hipotecas y préstamos a empresas a ese descenso, lo que va a beneficiar a los clientes del banco. En la parte de los recursos minoristas seguimos contando con una oferta de remuneración muy competitiva que hemos mantenido invariable incluso en los años en los que hubo tipos de interés a cero. Los resultados de Bank Inter ponen de manifiesto su resiliencia incluso en un escenario de bajadas de tipos de interés como el actual. Nuestra voluntad es la de mantener nuestra senda de crecimiento gracias a un incremento en el volumen de créditos y de depósitos y a una cada vez mayor diversificación de nuestro modelo de negocio. Esta dinámica de diversificación nos está permitiendo ser menos dependientes de los tipos de interés al compensar los ingresos procedentes de esa vía con nuevos negocios y desde otras geografías donde aún tenemos mucho potencial.